... ...pregón de costaleros, por tanto va de costaleros y de costal, y de un modo muy concreto de llevar los pasos, que es el que tiene, en este caso, el grupo parroquial de costaleros Madre de Dios del Rosario. Yo voy a poner en valor lo que hacen, y lo voy a poner a través de la palabra, pero también a través de la poesía, no poesías mías, que yo no soy poeta, yo haría ripios, y los ripios ya sabéis que la finalización de la rima es algo innecesario. No, yo he encontrado poesías que son bonitas y que hablan de las cosas que ellos hacen o de los titulares a los que ellos sacan y ponen sus pies. El décimo aniversario y el décimo pregón que hacen, yo, lógicamente, es la primera vez, no es la primera vez que hago un pregón, yo he sido pregonero de la Semana Santa de Ciudad Real y de algunos otros pueblos, entonces, bueno, sí es verdad que es la primera vez que hago un pregón del costalero, un pregón específico sobre los costaleros. Voy a ir describiendo un poco esas palabras que ellos usan y lo que significa ser capataz, ser contraguía, etcétera, etcétera. Pero es para escucharlo. Es que tiene unos cuantos momentos que simplemente es la descripción de cosas y el poner en valor a los titulares que ellos sacan, que no son solo en Semana Santa ni en una hermandad. Ellos han sacado últimamente, en los últimos años, el borriquillo, han sacado también a Jesús caído, han sacado el Santo Sepulcro, han sacado la soledad del Santo Cristo, también la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen. Es un trabajo muy amplio el que tienen y que, bueno, pues a mí me gusta ponerlo en valor. El Ayuntamiento de Barrios y Hermandades, diferentes hermanos mayores de las hermandades de nuestra ciudad, conciliario de Doble Enrique, pregonero de esta noche, presidente de la agrupación de hermandades y Rosalías, amigos, Rosaleros, bienvenidos todos. Ganas había que, después de dos años, debido a la pandemia, que nos volviésemos a reunir. Para este acto, que la agrupación de Rosaleros Madres de Rosalía ya estaba presentando. En un primer lugar, presentaremos nuestro cartel siempre de frente 2022. En él se recoge una instantánea de nuestro padre Jesús caído, de la natal de nuestro padre Jesús caído y María Santísima de Esperanza. En esta instantánea es una opinión particular y yo creo que se puede extender a todo, a toda la asociación de Rosaleros Madres de Rosalía. Y es que, bueno, Jesús cayó, pero Jesús se levantó. Y en cierto modo es lo que esta fotografía quiere representar después de estos dos años tan duros. Voy a llamar a al vicehermano mayor Sergio Oscar y al presidente de la Asociación de Costaleros Madres de Rosalía del Rosalía para que descubra el cartel. Este año 2002 de la Asociación de Costaleros Madres de Rosalía, el cual lo realizará don Enrique Calán, Ruedas, y voy a hacer una pequeña señalza de quién va a ser esta noche nuestro primer barrio. Era real en 1957, ordenado sacerdote Maldepeñas en 1982, estudios en la modificia de Roma de Picao, demadıpeik, y pedazos de Santiago de Saniliu, de largo PP. Y ahora estuvo City de San Pablo de rodadoa de Provocas en образ director de Spa, Ruedas debinary, ya que charisma de la года yıl. vicario barroquial en Santiago Apostol, de Ciudad Real, del 91 al 96. Además, actualmente es administrador del Seminario Diocesano, profesor de pedagogía y catequética del Seminario Diocesano, secretario del Consejo Previsceral, conciliario de la Hospitalidad Diocesana de Nuestras Señoras Lourdes, coordinador diocesano de la Campaña para el Sentimiento y la Iglesia Católica, profesor del Instituto Diocesano de Teología, Beato Narciso Estrenava, conciliario de las cuatro hermandades de Semana Santa de la Fratucía de Santiago Apostol, Santa Cena de Ezeumo, Cristo de la Caridad y Dolorosa, pues don Enrique, el atril y el pitófono son suyos. ¡Aplausos! Si, pequeño o morí, ya está un poquito anticuado. Si, ya no soy ampericado al Seminario Diocesano, fui antes de venir aquí, ni de poco consigliari de las hermandades de Santiago, o soy consigliario de las hermandades de Santiago, de Santiago. ¡Gracias!